...de conocimiento de la claridad fiscal por el enorme buen ejemplo que se han planteado en la parte de abajo. Yo les pido un aplauso y un grafio para él y para él. Seguida con la maestra de Morías y la doctora Érmela Muchísima, gracias doctor. Hola, doctor Donáez, director nacional de la DECO, funcionarios y funcionarias, amigos y amigas. El desarrollo es un esfuerzo de articulación de instituciones, del Plan, del Naleco, del UNDER, del FAM y de la presidencia a través de mi despacho. Son tres objetivos para nosotros importantes. En todas las administraciones públicas siempre se preocupa uno porque son fondos públicos los que se manejan y hay que sumar esfuerzos para utilizar esos recursos. Y que a ustedes les cuesta tanto ganar y pagar los salud, porque es un bien que es necesario para la salud y el bienestar de la ciudadanía. Entonces, lo que pretencemos desde Degiendo Desarrollo es entender esa complejidad, esas necesidades y potencialidades. No podemos acompañar esfuerzos. Desde San José hay que sumar recursos humanos y recursos económicos. Pero la visión de Desarrollo se construye en su tanto. Y en esos esfuerzos que nos hemos sumado, están las instituciones. Aquí me acompaña, hoy tiene Donáez, que además es puriscagueño. Porque realmente es importante que sumemos los esfuerzos y las instituciones, que somos parte de las organizaciones sociales, de la economía social y las empresas que ya se han sumado a ese proceso. Pero también a los funcionarios y funcionarias públicas que le dedican mucho tiempo, mucho trabajo y muchos dolores de cabeza, robando a veces tiempo de sus familias, de sus espacios personales, para pensar en esa punta de fecha de la administración pública, pero que realmente son los que conocen bien los territorios, saben dónde están esos cuellos de botella que hay que ir limando. Y hay que fortalecer sus capacidades y su presencia en los territorios. Y si todos empujamos en la misma dirección, con la misma velocidad, daremos pasos grandes y daremos altos cualitativos. Y eso es lo importante de ese tipo de investigación. Muchas gracias. 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 costa a cargo del señor Jorge Guayos Fernández, representante del Ministerio de Agricultura y Garantía. Una alternativa colectiva para las familias de pequeños productores de estos dos proyectos. Gracias a cambios tecnológicos y a los centros de buenas prácticas de ventas, ha mirado y a los centros de ventas. La propuesta está planteada con fondos de recursos de transferencia del Ministerio de Agricultura ejecutada por Copepo Fiscal y con el apoyo, por supuesto, del MAC. ¡Aplausos! ... esfuerzos por integrar la opinión y la participación de diagnósticos de participación de problemas realizados y resulta que el problema de violencia intrafamiliar ocupa el Ministerio de Agricultura y los adolescentes que empiezan a repetir ya sus patrones de conducta y también el problema muy fuerte que tenemos en el área de la violencia de las personas adultas mayores. En fin de nuestro reconocimiento a don Guillermo Solito, presidente de este país y a su esposa la primera dama, por el cariño que ha venido demostrando el gobierno en su máxima representación de la violencia intrafamiliar. También nosotros tenemos un enorme compromiso como pueblo y como alcalde, puesto como mi compañera amable, como el Jardín, con el tema de una respuesta oportuna, el Consejo Municipal también en este tema. En el veinticinco de agosto del dos mil catorce, de oficio AM de dos mil catorce cuatro seis ocho, este alcalde recién inaugurando a la primera dama en una actividad en la Casa Presidencial le presentamos una propuesta. Dentro de la propuesta de hoy, que es muy específica para el dos mil dieciséis, no vienen algunos proyectos, pero yo si quiero aprovechar que está a mi lado, la autoridad, para recordarle la propuesta, pero sí me gustaría que usted retome su oficio en algún momento. En el punto cuarto de esta propuesta dirigida a la señora primera dama dice, rescate de la ciudad de Santiago. La ciudad de Santiago de Santiago se encuentra en su utilizamiento activo. Existen estudios de instituciones de la ciudad de Santiago. El valor aproximado de esta producción es arriba de los diecisiete millones de dólares, junto a este que se escapa de toda posibilidad de financiamiento por nuestro ayuntamiento. Por lo tanto, la única solución financiera de este problema sería a través de un préstito o una dotación internacional. Y en aquel momento le pedimos a la primera dama que este proyecto se incluyera en el Plan Nacional de Desarrollo. La Mercedes, nosotros tenemos lo que han dicho los de otros, un auto dormido en la ciudad de Santiago y para nosotros es vital. Es vital que el poder es motivo, la asamblea es legislativa y por supuesto nosotros como municipio asomamos una posesión seria en este tema. Si construido una cárcel de este país, nosotros hicimos un planteamiento. Uno es el tema de los caminos en el cantón del fiscal y en el país. Y en eso yo quiero reconocer al señor presidente de la primera dama que están haciendo un nombre nuevo y a los señores de la asamblea es legislativa porque este proyecto se cumple. Entonces el expediente 18.001 convocado que pretende una mejora de la ley 7.014 para el fiscal es vital. Para el fiscal es vital. Nosotros no podemos con 100 millones de colores que es el remanente que nos queda para atender la red vial cartonal de arriba de 300 kilómetros, van a 350 kilómetros lineales atenderlo como ese enero. En mayo del 2015, oficio AM 2015-0386, doctora Mercedes Peña-Zumico, distinguida primera dama. En representación del pueblo del fiscal en mi condición y en mi rol como coordinador del consejo personal de coordinación inter-internacional, le remito los proyectos priorizados con el objetivo de que sean analizados y financiados por las programas de Hielo Desarrollo. No mito manifestar en que este es el esfuerzo de los representantes de las instituciones públicas y organizaciones comunales para entregar el producto profesional en las matrices de los distintos proyectos. Ejes, ambiente, ya pudo, voy a necesitar escuchar la presentación. Fortalecimiento de las capacidades campeonales de manejo de residuos sólidos, valorizables fortalecimiento de los sistemas de acuductos rurales del cantor del fiscal y infraestructura. Mejora de una antena ya con javasana, elaboración del estudio técnico cuadrado, adolescentes, víctimas y testigos de violencia hecho familiar en riesgo social y escasas redes de apoyo comunal que favorezca el proceso de desarrollo personal. Con sucio bien con mujer y equipamiento de acercos de desarrollo internal de la persona. Con esa parte. También, nuevamente, agradecerles por ese trabajo que han venido realizando en los últimos meses. Yo lo único que puedo decir es que me tengo que sumar a este esfuerzo que ustedes han hecho y que tenemos que ver cómo acompañamos este esfuerzo. Sí quiero aclarar una cosa. Tejiendo desarrollo, como dije al principio, es un esfuerzo de coordinación, de articulación y de acompañamiento. No es un programa con un presupuesto propio. El presupuesto está en las instituciones públicas. Los recursos están en las instituciones públicas. Lo que tenemos que ver es cómo priorizamos, ya ustedes lo han hecho, y cómo todos, como dije anteriormente, le vamos empujando a la carreta en la misma dirección y a la misma velocidad. Por eso era importante que esos proyectos alienan desde la comunidad, desde las instituciones que trabajan en este territorio. Nosotros lo que queremos hacer es acompañar ese esfuerzo y ayudar a que esta prioridad no solamente se quede en el territorio, sino que realmente se incorporen los presupuestos. La responsabilidad no compromiso. La primera responsabilidad es de las instituciones públicas que están acá de ver cómo lo incorporamos en el plan operativo de 2016 y ver cómo vamos ejecutando los presupuestos de 2015 por 6 remanentes, incluye estas iniciativas. No puede ser posible que un estudio o un proyecto, como os han explicado, estemos dos años para sacar trámites. Y eso tiene que ver con esa responsabilidad institucional de revisar procedimientos y cueños de botella, porque la gente no puede seguir esperando. Hay que darles respuesta. Y esa respuesta está en nuestras manos como instituciones públicas. Nosotros tenemos que analizar dónde están esos cueños de botella. ¿Por qué un trámite que se puede hacer en una semana tardamos tres meses? Simplemente porque la ley lo dice. Ahí tenemos que ser eficientes. Si hay necesidad de personal, si ustedes que trabajan en el campo y saben dónde están esos cueños de botella, saben que se puede mejorar el procedimiento, propónganlo a superar acá. Y que le pongamos todo el cariño y la dedicación a esas iniciativas y a esos proyectos que son nuestro compromiso. Que es el de todos y todas las que estamos aquí presentes. No solamente es el mío porque me lo hayan entregado, el de don... o el de enseñar a mi tarde. Es de todos y todas. En nuestras escuelas, en nuestros centros de salud, en la familia. Y son iniciativas constantes y permanentes. Y tenemos que ver en todos los demás proyectos que aquí se han presentado cómo incluimos esos valores. En el trabajo, a través de todo el tema productivo. El de la solidaridad. Aquí en cooperativas. Es un modelo solidario de trabajo. Con... ...es un modelo solidario de la señora Isabela Fede. Y es un recuerdo... ...de... 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 ...que es el pasaporte... ...de... ...y cuando mi hija supo que venía para acá, me dijo mamá, ¿me vas a tener un chicharrón? Y le dije, mira hija, si te dan... ¡Tómero como! ...como... ...como raro un poquito. Así que con esto... ...eh... ...como raro un poquito. ¡Muchas gracias a la primera dama! Nuestro agradecimiento por visitar Puliscal este día. Nosotros tenemos gran esperanza esta visita porque la relación del municipio con el gobierno es fundamental para resolver problemas. Para nosotros problemas tan importantes como el agua potable, como lo que es la generación de empleo, como lo que es el deporte y la cultura, como lo que es el reciclaje, como otros proyectos como hoy nos lo planteamos, aunque no a la propuesta actual, pero siempre a propuestas anteriores, el tema del rescate de la ciudad de Santiago y el tema del afrontado de la ruta 239 que comunica Puliscal con Parrita, son temas vitales para el desarrollo de Puliscal y eso es algo que el gobierno del señor presidente Luis Guillermo Solís debe tener claro que mientras seamos el alcalde de Puliscal vamos a hacer un trabajo fuerte de apoyo al gobierno en la solución de estos casos. y eso es lo que estábamos viendo porque son proyectos que nacen de las instituciones que están ubicadas aquí en el territorio y también en trabajo conjunto con las comunidades. Entonces tenemos que hacer o tienen que hacer un análisis de esos presupuestos, de las obligaciones que tienen o del presupuesto del próximo año para incorporar. Como dice, dentro del salón, si hay una priorización de todas las instituciones, en todas las iniciativas, ese conjunto de instituciones tendrían que apuntar para que esos proyectos puedan tener el acompañamiento económico, técnico, carretivo. ¿Qué debe hacer la sociedad? ¿Generar empleo para que haya desarrollo o desarrollo para empleo? Bueno, es que no se puede separar. Los que generan el murió son fundamentalmente la empresa privada, la economía social, los pequeños y medianos empresarios, las empresas iniciativas, eso es lo que hay que hacer. El empleo público es el menor y fundamentalmente es el empleo privado que hay que acompañar y desde las instituciones de gobierno generar condiciones y acompañar esos esfuerzos para que se agresen el empleo. El empleo es la que marca la diferencia y si realmente se generan empleos, a la gente se las puede sacar de la pobreza o que dé un salto cualitativo en su vida y poder mejorar ciertas condiciones que no tienen por qué ser materiales. Esa mejora de condiciones de la vida de los jueces, de los jueces, de los jueces. Pero qué duda cabe, porque el empleo mueve la aguja de la esa. Doña Mercedes, una mañana provechosa con muchos proyectos, muchas propuestas de los puriscaleños. Pues sí, la verdad es que ha sido muy provechosa como cuando uno viene siempre al territorio. La verdad es que la gente es muy trabajadora, lleva meses tratando de enfocar las necesidades y las potencialidades que tiene este cantón y la verdad es que ha sido bastante fructífera. No lloré, no lloré, no me voy a tener. No me puedo aguantar. No, no me voy a tener. No me voy a tener. Ay, ya me sé. Sí, gracias. Yo me morí de ganas por estar ahí. Yo creo mucho en lo que ustedes están haciendo. De verdad que cuando el jefe me mandó de Baha'í, yo le creo a lo que ustedes están haciendo y el pueblo lo necesitan. Ay, muchas gracias. Es que es un milagro hasta que esté caminando. Y gracias. Y es que todo el mundo habla del trabajo que hace la oficina de la mujer y cómo no venir a verla y a conocerla. Bueno, ya la vi allí cuando estuvo en la presentación de tejiendo. Hay que verla con chaleco y casco. Hay que verla con chaleco. Con barro hasta la rodilla. Dios primero. Dios hará ese milagro. Ya, ya, se pone a volar. Sí, ya va. Ayuda a Dios. Doña Mercedes, yo... De verdad, esta es mi segunda quimioterapia. Y yo esperaba poder estar ahí, que no me dieran tan fuerte los efectos, porque... Pero hoy en la mañana yo sí es que no me puedo ni levantar. Pero aquí estamos y... De verdad, yo estoy luchando para poder estar ahí lo más pronto posible. Ahora tienes que concentrarte en ti, en luchar y en salud. Porque la gente te necesita, pero tienes que estar ahí. Así que ponle toda tu cariño, toda tu energía con tu familia. Pues bueno, ya un poquito más tranquila, más serena. Este, fue impactante haber tenido por acá a Doña Mercedes, la primera dama de la República. La verdad es que hoy yo estaba invitada a ir a la actividad, sin embargo, por el padecimiento que me está quejando, pues fue muy difícil por los efectos secundarios de la quimioterapia poderme levantar hoy siquiera para poder asistir a esta actividad. Y tenerlos a ellos acá y que vinieran, pues ha sido un gran honor. Sin embargo, pues uno queda como tan nervioso, tan impactado de ver todo esto y el amor no solamente con el que ella viene a pedirme que me reponga y que me cuide para seguir trabajando, sino también el amor de los compañeros, del Don Manuel, que al que tengo que agradecerle siempre tanto su confianza, porque si bien es cierto este proyecto Tejiendo para el Desarrollo, pues hemos luchado para que venga Puriscal y mucho estuvo en mis manos, pues es todo un equipo, es todo un equipo trabajando, un equipo que la municipalidad honorablemente tiene y un equipo que le dice deme una oportunidad para esta municipalidad, ¿verdad? Y así fue el lema con el que estuvimos trabajando desde la propuesta que le hicimos a Don Guillermo Solís, una nueva oportunidad para la municipalidad, una nueva oportunidad para el cantón de Puriscal. Entonces, pues yo feliz de la visita de ella aquí a mi casa, fue sorprendente porque de verdad que estoy en cama, ni siquiera había podido levantarme a desayunar a la hora deseada, pero pues aquí estuvo, aquí se dio y con los nervios ni siquiera la pude pasar adelante, de ofrecerle un fresquito como lo hacemos los puriscaleños, pero muchísimas gracias, que a ella le llegue mi extenso agradecimiento, pues estamos definitivamente matriculados con el proyecto ARIS, todas las instituciones, INDERI, todas las instituciones que estamos participando, Contegiendo para el Desarrollo, yo sé que Puriscal va a salir adelante, por eso démosle otra oportunidad a esta municipalidad. Pues Marvin, también lo que corresponde a mis amigos, a las visitas que constantemente recibo, para mí ha sido impactante, el amor de la gente, sentir que no ha habido un día que no venga una persona, excepto pues los días en los que ha sido totalmente restringido por el médico, ¿verdad? Pero ahora ha sido impactante, ese amor de la gente para conmigo, personas que oran, personas que me escriben y me dicen estamos orando por ti y un día de esos una señora me dijo andaba en Tierra Santa y tu nombre está en el Muro de los Lamentos con una plegaria especial, pues uno solamente puede sentirse honrado y con un gran compromiso para seguir trabajando, para seguir glorificando a Dios en todo esto, para que sea Él y todo lo que Él hace, lo que se vea, porque verdaderamente mi recuperación ha sido un milagro, pero es un milagro que Dios pone gramo a gramo con cada una de las visitas de las personas, con el apoyo de mi familia, con las personas que me aman. Evelyn, la gente siempre de usted y de su persona se expresa muy bien, le reconocen lo que usted ha hecho en su labor, en su oficina de psicología en la municipalidad, una mujer que ha ayudado a cientos de personas sin pedir nada a cambio, nunca le negó un segundo a nadie y hoy, pues, pasa usted una situación de salud, pero también a la vez hay mucha gente que quiere verla de nuevo ahí. pues, Marvin, yo estoy haciendo todo mi esfuerzo y sé que mi sanidad está por llegar, poco a poco, como me lo dicen los médicos, hemos ido viendo las mejorías impresionantes, ya camino, ya otra vez puedo hacer algunas cosas de forma independiente, pero quiero decirles que ha sido Dios el que ha puesto tanto el amor y la gracia para poder trabajar de la forma en la que yo trabajo en esa oficina, como el que me está ayudando en este instante, Él no me ha abandonado a un solo momento, han habido momentos muy difíciles, momentos muy críticos, médicos con criterios encontrados, han habido cosas muy difíciles, pero la lucha continúa y es una guerra de fe, es una guerra de fe y Marvin, decirle a toda esa gente que siga orando, pedirles que por favor me mantengan en sus oraciones y además no solamente eso, sino que saber que Dios hace el milagro en el momento en el que Él así lo decida, entonces aquí estamos a su espera y viendo también ese progreso cada vez mejor con mi familia, darle las gracias a mi familia porque ellos se han portado a la altura de llevarme a cada cita, de tener todas las cosas que yo necesito, pero ha sido de mucho cuidado y yo sé que ya pronto voy a estar en esa oficina, darle las gracias a ustedes como prensa de Puriscal, como esos que le permiten a la gente enterarse de cuál es la verdad de los hechos en el momento y que siempre están para nosotros, yo sé que Evelyn Ramírez va a estar para Puriscal pronto en esa oficina trabajando y pronto también vamos a tener cosas y noticias preciosas de todos los proyectos que vienen, pero por ahora como me decía doña Mercedes ahora es tu momento a preocuparte por ti y a seguir adelante.